qué pasa familia bienvenidos y bienvenidas al canal hoy os voy a sorprender yo a vosotros normalmente siempre me sorprende y vosotros a mí recomendándome algunos vídeos algunas escenas y hoy os quiero sorprender yo con un vídeo de un chaval que sigo hace tiempo tiene un canal fuerza explosiva que se llama de salud de entrenamiento de consejos la verdad que está muy guay y recientemente vi que subió un vídeo que creo que parece muy interesante entonces voy a recomendar de este canal si os gusta ponerlo en forma y tal creo que bastante bueno y además vamos a ver desde dentro como es un mercado de abastos que yo creo que al ser una de las cosas que mueve el país ya que sin un mercado no podría una central de abastos no podría funcionar un país incluso el mundo no podría funcionar así que vamos a ver los entresijos que es lo más natural y lo mejor para conocer a la gente de una ciudad una zona o un país así que vamos a disfrutar y la imagen principal que estamos viendo ya yo creo que nos da un ejemplo del esfuerzo que hay detrás de este empleo no yo creo que esto es algo brutal así que nada no olvidéis seguirme en instagram óptimo bien y vamos con el vídeo vamos a estar haciendo un día como un diablo que básicamente un diablo es un cargador y bueno pues el producto de alimentación dios de lo que sea y se llama diablo joel porque tienen estos cuernos me han dicho que es como un diablo que estamos en ciudad de méxico y la central de abasto para los que no lo que nos cae es el mercado más grande del mundo hermano el mercado más grande del mundo yo pensaba que sería uno de los mercados más grande del mundo pero no es el mercado más grande del mundo atención a lo que se puede venir el mercado más grande del mundo tengo miedo ya hemos estado dando por aquí unas vueltas para que os hagáis una idea he escuchado que me han dicho que es como 50 veces tan grande como el pócalo y 100 veces como la plaza mayor de españa bueno la la 100 veces la plaza mayor de españa mentalmente ahora mismo no puedo visualizarlo no me lo puedo imaginar una vez que termine el vídeo voy a google y voy a ver por qué 100 veces la plaza mayor de españa esto tiene que ser una burrada tiene que ser como una ciudad sumergida no esto como una mini ciudad vaya yo creo que esto será más grande que muchos pueblos de españa no puedo no mi cabeza no procesa ese dato de momento vamos a ver si tanto ese gimnasio que hacemos tanto trabajo de fuerza de hecho por lo que he leído por ahí y demás el 80 por ciento de la comida que llega a ciudad de méxico sale de la central de abajo el 80 por ciento de lo grande que es es como una ciudad dentro de una ciudad digamos este plano viene espectacular porque un mercado en españa normalmente suele ser como este pasillo que estamos viendo con la finalidad donde termina la última luz el último foco seis calles como este pasillo y esto es como 100 veces la la plaza que ha dicho antes pues será como 80 veces esto no esto tiene que ser vaya te tienen que salir bujeta en las piernas solamente de andar de ir de una zona a otra porque será que lo dices vale esa caja calculó que pesaron unos 25 kilos que no es poco parece fácil pero son 25 kilos estos sacos ya se serán 30 por lo menos 30 33 kilos por ahí trabajo está sudando ya 39 kilos más todavía esos 40 kilos se sintieron como 500 y bueno pero no parece difícil la verdad bueno pesa 250 kilos el hombre que realiza la tarea normalmente creo que es el de tiranta pesará unos 70 kilos 68 kilos por lo que puedo apreciar depende la altura más o menos imagino que 68 kilos y la carretilla está lleva 250 kilos ya lleva 5 sacos de lo que hemos visto antes que pesan 39 kilos y 8 cajas y menos mal que por lo menos va a apoyar los ruedines pero vamos a morir esto morir por dios la gente viviendo al turista como tú qué coño hace aquí no tiene que ser duro el trabajo pero vaya qué mérito tiene esta gente de trabajo en la sombra no 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 vale 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 ingenio si ven asumido no 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 arriba yo miraba gemelos y está arriba la cosa es cuánto pesas tú 60 kilos hemos calculado 68 más o menos y ahora cuesta abajo sea pezada cuatro veces más que él la carretilla dios ha patinado esto tendrá que hacerlo por lo menos ocho veces al día el corazón además de verdad a ver cómo rellenar un saco dios caben un montón caben un montón de fruta y de verdura en el saco lo hacía más pequeño pero la madre mía no imaginaba que entrara tanta entidad qué buena pinta tiene toda la comida fruta y verdura de la buena aquí se llama cargado el saco el carro es de los más cargados como lo llaman ayer y aquí se llama carro no 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 sí ahora sí que tengo presión toda esta gente buen consejo aunque ella lo sabe pero el consejo no tengo que levantarse pero cuánto pesa 500 kilos 500 kilos tío empiezo la pitada es que hay mucha tela menso es algo que me encantaba desde que veía el chavo del 8 que le decían no ser menso me encantaba lo de menso no sé si es algo despectivo es algo cariñoso pero menso me encanta no puedo evitar si tuviera leche de tráquer no podría parar de mirar las frutas verduras no es lo que se va a meter por ahí como suba ese hombre el carro por esta escalera me borra el canal de youtube subo el vídeo y mañana borro el canal de youtube si este hombre que pesa 60 kilos es capaz de subir ese carro que pesa 500 kilos a pulso por ahí mañana me borro el canal de youtube yo que no soy capaz ni de abrocharme los zapatos este hombre es capaz de subir eso y es que borro el canal de youtube no puede ser no puede ser no me lo creo es que no me lo crea directamente un montón de fruto tío hay que sube lo de uno a la carta no claro que tres dos ahhh vale pensábamos que vas a subir el carro así vale 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 claro hacer magia aquí en México claro hacer magia en México y más todavía digo si yo que me levanto por la mañana me echo un café y ya estoy para tumbarme en el sofá media hora como va a subir ese hombre que pesa 60 kilos un carro de 500 kilos por ahí pero claro lo va a subir caja a caja vale 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 que va a transportarse aquí con el carro y luego va hacia arriba para cargar el furgón me imagino no trata de ah mira que ahora que te echen dos aquí en el hombro wow en el hombro uff ah si lo que hago es la hostia de a tres vale trabajo durísimo eh si quieres que tu me encartida y llegue bien no de a tres de a tres son treinta y oh son treinta y ocho kilos de tres cajitas ¿Se aguanta a 120? ¡Hey! ¡Dios! 70 kilos, lo que lleva pesa más que él Lo que lleva en el hombro pesa más que él ¡Vale! ¡Vale! ¡Vete a echar dos minutos de cebolla ley! ¡Antes que se acabe! ¡Tú también estás cansado, eh! ¡Ya, a ver! ¡No solo somos nosotros! Muy duro ¿Trabajas aquí más de ocho horas al día? Menos Menos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 22 22 años ¿22 solo? ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a esto? Llevo 7 años aquí ¿7 años? Llevo desde los 15 años Dios ¿Cuántas veces vienes a trabajar a la semana? Todos los días ¿Todos los días? Todos los días ¡Wow, brother! Si es muy duro, ¿no? Después de 7 años aún todavía lo notas duro ¡Qué bueno! Claro Un puto héroe, vaya Un puto héroe ¿Más joven o mayor? Es impresionante ¿Mayor, no? Que mirad qué volumen Eso en España no lo vemos, eh Los carros están cargados No están en España ¿60, 70 años? ¿60, 70 años? ¿60? ¡Wow! Vale, me estaba diciendo Joel Que aquí tu trabajo realmente empieza a las 2 de la mañana, ¿no? ¿Cuántas horas puede aguantar una persona joven como tú trabajando aquí? Porque es un trabajo muy físico, eh O sea, 7 días a la semana ¿Qué? Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, o sea, 2 horas ¿2 de la mañana? ¿14 horas? ¿4 de la tarde? ¿Desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la tarde? ¿14 horas? ¿14 horas? ¿14 horas trabajando aquí? Sí ¿Sí? ¿Me apostaría a cualquier cosa? Aquí el 95% Porque no hay que decir el 100% de las personas Llevamos al gimnasio No seríamos capaces de apostar 14 horas aquí Ni de coña, ¿eh? Ni de coña, vaya Y aquí es donde se guardan El diablo ¿Y esto puede venir cualquier persona a cogerlo? No, tienes que tener tu creencia de lector Bueno, sí puede ser cualquiera Pero más con tu creencia de lector Me parece impresionante Yo creo que esto es algo Increíblemente bonito de verlo Porque normalmente la gente cuando viaja a un país Siempre intenta ver un poco Pues, no sé La parte turística Lo bonito El ocio La gastronomía Pero esto realmente Es lo que a mí me llama mucho la atención El poder conocer estas cosas Los entresijos Las tripas La realidad del día a día de la gente trabajadora Y creo que es algo impresionante Me encanta el vídeo, vamos Me ha encantado el vídeo un montón Espero que os haya encantado también a vosotros Creo que es una auténtica pasada El volumen del mercado es brutal El más grande del mundo El central de albastos en México Es el mercado más grande del mundo Que se dice pronto Y el trabajo es durísimo Es durísimo Así que nada, gente Espero que os haya gustado un montón el vídeo Como siempre Os veo por los comentarios Recomendarme cositas que queráis Si tenéis alguna experiencia En esta central de albastos O si podéis resolverme las dudas De cómo, por ejemplo Se llama la carretilla Esa que le llama Diablo Aquí se llama carretilla Allí no sé qué nombre tendrá O carro Y yo sé que el carro Es un coche Pero aquí Es diferente Si alguien me lo puede aclarar Estaría encantado Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao, chao